Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien Importantes y lo que nos hace sentirnos realizados a cosas diferentes No lo que haga todo el mundo, no Muchas besitos para ti corazón Descansa, descansa, descansa Hola ¿Cuánto tiempo te acuerdas de mí? He venido a traerte tu día a lo de Navidad Que ya se va acercando la fecha Y no quiero llegar tarde Puede que estés estresado O no te alcances sueño para dormir Pero bueno, para eso estamos nosotras Para relajarte Y que te puedas dormir a gusto, ¿no? Me ha costado un poco hacer este vídeo Porque siempre que lo intentaba pasaba un ruido durante 15 minutos Y era como, no, por favor, que tengo que grabar un montón de vídeos hoy Pero bueno, nada de estrés, nada de estrés ¿Verdad? No pasa absolutamente nada Esta vez voy a traer sonidos, como siempre, random que me voy encontrando por ahí Con cosas que tenga en la mesa Golpeando Haciendo cositas Intentando que te dé cosquilleo Y que puedas dormir a gusto ¿Qué tal te has portado este año? Espero que muy bien Y que el año que viene mejor aún Esto es un bote de partidas Sí Puedes los riñones Tuya vieja Ay, se me caen los auriculares Me gusta mucho el sonido De El cabo En las manos No sé No sé cómo lo sentí vosotros Ay, me relaja bastante Y me huelen ahora Es jabón Digo, hizo jabón ¿Qué tal el sonido? ¿Está bien? Voy a coger más Ahora mejor, ¿no? No sé por qué Hicen este sonido Me da mucho ASMR Mira, si es cuando las manos Puedo simular Que te estoy dando Massajes O lo que pasa Que es cuando las manos Debajo de la mesa Se ve muy mal Ay, espérate Ay, no Es que si hago así No se escucha Bueno, da igual Tú cierras los ojos Imagina Te estoy dando un masaje ¿Vale? Pero en la espalda Que sois muy mal pensados todos Nia ASMR También ha hecho otro video Para relajaros Para relajaros Al poner un pedazo De su video Si os gusta Os invito a pasaros Su canal Me encanta como artista Se mueve, la verdad Antes de que yo fuera artista La veía Y era su fantomía Seguro que muchos la conocéis Seguro que muchos la conocéis Están Con vertical Seguro que memang enseñe Para Ero Tama ¡ y ah y Se me caen mucho los cargos 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 Voy a coger la tarjeta ¿Cómo habéis estado en mi ausencia? Espero que hayas podido relajarte Me he acercado esta vez más al micrófono Ya que he leído que decíais Que os gustaba mucho Cuando me acercaba Me he acercado 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 Bien Me he acercado Me he acercado Me he acercado Me he acercado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! nada nada Mirad, detrás de mí, donde estás aquí, las asitas, por fin se ve algo de estrellitas Navidad, navidad, dulce navidad ячרא Navidad ăng Gracias por haber estado ahí por respondre un cachito del video de Nia que es un amor espero que paséis a verla buenas noches gracias por todo y